¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, algo así me imaginaba, pero me imaginaba muy diferente. Cuando llegué te comenté que había ido con mis psicólogos, quise constelar y no pude, en dos ocasiones, me recomendaron la hipnosis, cuando me pasó eso con mi tía Janet, me dio muchísimo más miedo, mucho, 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 pero yo no vi nada de esto, nada más sentí eso que me estaba ahogando, pero no vi nada, 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 nada más, me estaba ahogando, me estaba ahogando y me dio mucho miedo. De ahí creció más ese pavor a la muerte, ya no podía ni siquiera pasar por la funeraria, no, era mucho, por eso decidí venir aquí, no iba a venir, porque me dijo, la hermana de Carlos, ella es mi mejor amiga, y ella sabe el issue que tengo con eso. Cuando ella sale de aquí, me dice, wey, neta, te voy a hacer la cita, tienes que venir, shalala. Ve viendo los programas, vi el de cosas que debes de saber antes de venir a lo de la hipnosis, se lo puse a mi mamá, uy, estaba bien emocionada. Pero hubo un pedacito en donde maneja la trascendencia. Lo estaba viendo como a la una de la mañana, y estaba hablando con Edith, y le digo, wey, no voy a ir, sabes que ya, mejor no, mejor hay que pasarla a otra persona. Dije, porque donde sí trasciende y me muera, ¿de a de veras? Dije, ya no quiero, no seas mensa, que tal que sí te puede, o sea, le dije, es que donde sí esté atrapada, como me dijeron en otra vida, y ya, ¿qué voy a hacer en esta? Y si ya logro trasciende y me muero, ¿or así? Era, por eso traía mucho miedo, dije, por eso se crecía la primera, para poder comer y cosas así, y también me dice mi hermana hace rato que estábamos diciendo, ni desayunaste, y donde te mueras, y sin comer nada. Entonces sí, veníamos así como, pero no. Pero te sientes bien. Sí, me siento como mal de bien. Sí, más tranquilita, muy bien. Qué bueno, me llamo, pues esa es la intención, pues con todas las personas, este, a veces vienen conmigo y pues, pues como tú, por ejemplo. Pero ¿qué fue eso? ¿A poco sí fue otra vida? Claro. Sí. Y uno carrera así. Sí, claro. O sea. Y me quedó una inquietud. Ajá. El feto. El feto dijiste que era un niño. Sí. Probablemente. Estaba entre ella y yo. Estaba entre ella y tú. Porque ella, o sea, no era, no era yo chiquita. Ajá. Yo me conozco, o sea, he visto fotos. Sí, claro. O sea, de esta vida no. Ajá. Pero probablemente. Fue lo que me extrañó. Pero probablemente, es lo que te comentaba, probablemente era de otra vida. Sí. O sea, probablemente no eres, o sea, no eras tú ahorita. Ajá. Pero sí antes. Porque Ana comentó que se acopló a ti en una vida pasada. O sea, que ya lleva contigo dos vidas. ¿Sería en la del niño? Ajá. Hay personas que han venido conmigo y tienen una energía, así como contigo con Ana, pero tienen varias vidas. O sea, en tu caso, eres la paciente, vamos a decir, que menos vidas tiene una entidad con la persona. O sea, nada más tiene dos. Hay personas que vienen conmigo y apenas se les ha acoplado esta vida. Pero hay personas que se les ha acoplado desde vidas, muchas vidas, que tienen diez vidas atrás. O sea, y esa energía sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, hasta que nosotros ejercemos nuestro libro del medrío, nos damos cuenta de todo esto y entonces ya mandamos esa energía a que se vaya. Porque cuando tu alma deja tu cuerpo, vas allá arriba, decides encarnar otra vez, encarnas esa energía que todavía se quedó aquí, te conoce y sabe, tu alma sabe. Entonces, sabe cuando, das cuenta como si, como si hubiera una alarma, o sea, de que entonces esa energía, Ana, ya sabe que tú acabas de encarnar otra vez y te busca y te encuentra, porque ya estaban acoplados y las energías eran parecidas, como si fuera un imán, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Y es muy normal que este tipo de energías comparten sus emociones. Hay tantas personas que dicen, me estoy seguro que tú lo has escuchado, que han lastimado a otras personas y que escuchaban... Sí, seguramente la mamá era una... puede ser que ella tuviera otra energía acoplada y que esa energía acoplada la hacía hacer cosas malas a la mamá. Ajá. Puede ser. O también puede ser que ella venía a lastimar gente, porque también, también lo hay, si es el caso. Pero no estaba conmigo la mamá, nada más Ana. Nada más Ana. Ay, gracias a Dios. Sí, nada más Ana. Nada más Ana, no, no, la mamá no. Tú viste a la mamá que las... que esa... o sea, esa historia de Ana, de que Ana tenía la mamá y todo eso, tú lo... tú lo viste desde los ojos de Ana, ¿se me explicó? O sea, ella te transmitía a ti su historia, pero no es que tú lo hayas vivido, no es que tú fueras así, ella era así y ella, este, te lo estaba transmitiendo. Es que cuando le estabas, ya estabas tú, haciéndote consciente de todo esto, y entonces dijiste, ok, no, pues ella le voy a decir que ya te ha estado ahorita. Uy, pero Ana ya se enojó. No, ya no le dijiste, está enojada, ahora se ve enojada, ya no se ve triste, porque la tristeza evoluciona, o sea, el miedo a tristeza, tristeza, enojo, enojo, violencia. Estaba muy enojada, ay no, hasta me malaba. Claro, porque no quería irse, porque ella se alimenta de ti, o sea, es... o sea, no es que te quiera. ¿Y ya que ya, o sea, ya se fue? Ya, 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 ya. Sí, ya, o sea, a partir de hoy, tú ya te despediste de ella, la agradeciste, la perdonaste, le dijiste que ella tenía que perdonar. Ahora, ella depende si ella perdonó o no, pero tú la mandaste por ese portal en la luz, o sea, tú le ayudaste, vamos a decir. Pero el libre albedrío también, o sea, si ella dice, ¿sabes qué? Yo no quiero perdonar a mi mamá porque me lastimó. Y sí, te pudo haber transmitido eso, pero no te lo transmitió. Porque yo con mi mamá tengo una excelente relación. Sí, no, o sea, o sea, quiero decir, ella te pudo haber transmitido que ella no iba a perdonar a su mamá, pero no te lo dijo, no te lo transmitió, entonces seguramente que lo hizo y se pudo ir a la luz, ¿sí? Porque a veces hay energías que sí están muy enojadas y no quieren perdonar, entonces de todas maneras las sacamos, o sea, esas de todas maneras se van. No se irán a la luz directos, pero se van. O sea, ya en el paciente ya no pueden estar. ¿Sí? Bueno, mi queridísima Miriam. Pues oye, tú sabes y vistes algunas terapias en el internet, porque hay algunas personas que yo les pregunto si les gustaría compartir, ¿sí? Porque hay algunas terapias que están muy interesantes, también por eso todas las grabo, como te dije, seguridad para ti, seguridad para mí, pero también porque hay algunas terapias que son muy interesantes y que pueden ayudar a muchas otras personas. Entonces te pregunto a ti si te gustaría compartir un fragmento de tu terapia. Ay, no. Si te gustaría compartir un fragmento o te gustaría compartir, por ejemplo, tu testimonio. No. A lo mejor sí, a lo mejor sin rostro, a lo mejor no, o sea, no necesariamente tiene que ser tu rostro. Como tú me digas, si tú dices que no, no te preocupes, pero también podrías ayudar a muchas personas que están pasando por la misma experiencia y que piensan. Si las arruñas, sí. Sí, claro, o sea, te atraparía el rostro a muchos de mis pacientes, a todos los que me lo pidan, les atrapa el rostro. ¿Sí? Y sería un fragmento, no sería toda la terapia, sería un pedacito, nada más. Sí. ¿Sí te gustaría? Bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ti y a la mía. Voy a dar unos datos para terminar. Pues bueno, termino entonces aquí el video. Estamos desde Guadalajara. Hoy estuvimos a sábado 26 de enero del 2019 y estamos desde Guadalajara. Pues bueno, ya vieron, agradezcanle mucho a Miriam. Por favor, mándenle muchas bendiciones. Agradezcanle mucho porque decidió compartir un pedacito de su terapia. Mándenle muchas bendiciones. Toda la información está acá abajo en la caja de descripción del video. Diferentes lugares a los que vamos a estar revisitando. Ahorita estamos en Guadalajara, vamos a Ciudad de Médicos, estaremos en Tijuana. Regresamos en Guadalajara, vamos a estar en Veracruz, Colombia, Perú, viaje iniciático en Teotihuacán, taller de autoprotección holística. Ya también lo vamos a empezar a organizar, va a ser en línea y también presencia en diferentes lugares. ¿Ok? Toda la información está abajo en la caja de descripción. Y pues bueno, gimnasia holística reparadora. Cuídense mucho. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.